Hola peques, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a seguir con nuestro tema del emprendimiento. En esta sesión vamos a hablar de la mujer como emprendedora, del emprendimiento y de las dificultades que se encuentran las mujeres a la hora de emprender y también vamos a hablar de la inclusión y el emprendimiento porque no sólo las mujeres padecen determinadas discriminaciones, seguramente que habéis oído hablar muchísimas veces del famoso techo de cristal, la teoría del techo de cristal acuñada por Brian en 1984 y en este concepto lo que hace es describir las barreras invisibles que impiden en muchas ocasiones que las mujeres nos podamos desarrollar profesionalmente en las mismas condiciones que los hombres, en especial cuando se trata del acceso de las mujeres a puestos con gran responsabilidad porque en muchísimas ocasiones a pesar de que disponemos de la misma cualificación o incluso más y experiencia laboral que los hombres no tenemos la misma facilidad para acceder a determinados puestos. Es verdad y eso también es así que muchísimas limitaciones nos las ponemos nosotras mismas, las mujeres, ¿vale? Que permitimos que sea la sociedad la que nos relegue al cuidado doméstico y de la familia, ¿de acuerdo? Entonces a veces nosotras nos cansamos de luchar por nuestro desarrollo profesional pero es verdad que el mercado laboral no siempre nos lo pone fácil y en muchísimas ocasiones nos lo pone especialmente difícil. También otro concepto que habréis escuchado en muchísimas ocasiones y que en los informativos y en los medios de comunicación se menciona muchísimo es la famosa brecha salarial. La brecha salarial se refiere a que en términos generales las mujeres percibimos un salario inferior al de los hombres, ¿vale? Tenemos que trabajar estadísticamente creo que es un mes más para poder ganar lo mismo, ¿no? Entonces sí que es una realidad, hay mucha gente que cree que esto no es verdad pero sí que es una realidad, que hay una brecha salarial. No siempre las mujeres cobran lo mismo por ejercer el mismo puesto de trabajo y en muchísimas empresas, en muchísimos sitios a la hora de dar una jornada completa y una parcial, la parcial la dejan para las mujeres y la jornada completa se la dejan a los hombres por ese pensamiento de que los hombres son los que tienen que mantener la familia y parece que las mujeres son las que tienen que hacer el cuidado y que somos las que tenemos que tener las jornadas parciales, ¿no? Pues esto forma parte de los criterios también de la brecha salarial. Afortunadamente la Unión Europea, como os pongo aquí, está tomando numerosas medidas para reducir y eliminar esa brecha salarial, ¿de acuerdo? Cada vez hay más normativa que obliga a las empresas a acreditar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Aquí os he compartido el enlace a un documento que se titula ¿Cómo combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión Europea? Es un documento extraído de la web de publicaciones de la Unión Europea que os puede resultar de gran interés. ¿Qué dificultades se encuentran las mujeres para emprender? Bueno, pues falta de referentes, ¿no? Lamentablemente casi todos los emprendedores son hombres, ¿vale? Y es verdad que en la economía casi todos los referentes que aparecen en la historia económica y en muchísimos otros ámbitos, especialmente de la ciencia, casi no aparecen referentes femeninos. Los hay, hay muchísimas mujeres que han tenido una repercusión en la historia de la economía, de las ciencias, de las matemáticas, de la biología muy notable, pero que no han recibido la misma visibilidad ni las mismas oportunidades que sus colegas masculinos. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, especialmente de las mujeres, que seamos capaces de visibilizar más los grandes logros de las mujeres, porque las mujeres también somos capaces de conseguir grandísimas cosas. Por otra parte, tenemos los estereotipos de género. Esto nos lastra muchísimo, ¿no? Que siempre lo que os decía, ¿no? Consideramos que la mujer ejerce un papel secundario porque la mujer tiene que quedarse en el cuidado de la familia, en el cuidado doméstico, ¿vale? Entonces, este papel secundario que la historia nos ha dado a la mujer muy negativamente hace que esto influya muy negativamente en el avance de la mujer en el mundo del emprendimiento, ¿no? Esta equivocada percepción de debilidad, pues no, hay que transformar esa imagen y demostrar y que realmente, bueno, demostrar es que realmente ya hemos demostrado mucho, ¿no? Pero es verdad que hay que visibilizar que somos muy capaces de tomar decisiones, de ser resolutivas, de ser emprendedoras, de tener nuestras propias empresas, de ser jefas y líderes de equipos muy amplios y un larguísimo, etcétera. Chicas, adelante. Otra dificultad de las mujeres para emprender es la conciliación de la vida laboral y familiar y yo casi que os diría que bajo mi punto de vista, bajo mi modesto punto de vista, esto es lo peor, ¿vale? Muchísimas mujeres desarrollan su proyecto profesional junto a su proyecto personal, ¿vale? Intentamos llevar lo profesional y lo personal a la vez y en ocasiones a veces las mujeres están acompañadas o estamos acompañadas de una persona que no te aporta lo mismo a las labores cotidianas. ¿Eso qué quiere decir? Que en el proyecto personal no encontramos el apoyo suficiente para que haya un equilibrio entre tu proyecto profesional y tu proyecto personal y a veces la conciliación entre lo profesional y lo personal es muy, muy difícil porque no encontramos el apoyo necesario a labor en el terreno personal y familiar por culpa de estos estereotipos de género que hacen que las mujeres casi siempre seamos las que nos encargamos tanto de los hijos y las hijas como de las labores domésticas, ¿no? Y esto efectivamente frena muchísimo que las mujeres podamos avanzar, ¿vale? En esos puestos de responsabilidad, como os decía, a veces somos las mujeres las que rechazamos esos puestos de responsabilidad porque el proyecto personal y familiar nos lastra muchísimo y no somos capaces de llevarlo todo porque no hay un equilibrio. Por otra parte, la discriminación de género es lamentable pero se siguen dando casos de mujeres empresarias que son ignoradas por organizaciones y por otros trabajadores, compañeros o colegas, ¿vale? Que te ignoran o que no te comparten la misma información que a otros colegas varones, ¿no? Y es lamentable pero trabajadores, hombres que no aceptan a una mujer como jefa Esto cada vez pasa menos afortunadamente pero se siguen dando casos Y por último, el acceso a la financiación Yo creo que estas dos situaciones últimas son las que menos se dan pero todavía hay entidades financieras o incluso inversores independientes que no proporciona con la misma facilidad financiación a una mujer empresaria que a un hombre empresario por falta de confianza, ¿vale? Bien sea consciente o inconscientemente pero la realidad es que las mujeres nos estamos encontrando más trabas a la hora de conseguir la financiación necesaria para poder emprender ¿Y qué pasa con la inclusión? Bueno, pues como os decía, no solo la mujer recibe determinadas discriminaciones a nivel laboral y de emprendimiento, sino que hay muchísimas discriminaciones, ¿no? Por lo tanto, el emprendimiento puede ser una herramienta muy poderosa para fomentar la inclusión y promover la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos y en todos los perfiles personales y profesionales ¿De acuerdo? Ya digo que aquí no estoy hablando de las mujeres hablo de muchos perfiles que pueden dar motivo a discriminación, ¿no? Minubalías, raza, etcétera, etcétera El emprendimiento inclusivo tiene en cuenta las diferentes capacidades y habilidades de las personas ¿Vale? Ya digo que aquí podemos hablar de personas con determinadas discapacidades personas con distintas habilidades, ¿vale? Y con el emprendimiento inclusivo se construye un proyecto efectuando las adaptaciones necesarias para que todo el mundo pueda formar parte del entorno empresarial y que se pueda sentir integrado e integrada Para promover esta inclusión y eliminar las barreras que dificultan el emprendimiento pues pueden diseñarse, por ejemplo, programas de financiación y asistencia técnica a grupos desfavorecidos, ¿vale? Por minorías étnicas, por minorías culturales, por cuestiones, por problemas de género, etcétera Programas de mentoría y capacitación para la adquisición de habilidades empresariales y el establecimiento de contactos empresariales No solo, ya te digo, no solo a mujeres, sino a mujeres de otras etnias, por ejemplo que no solo tienen la dificultad de ser mujeres, sino que pueden recibir discriminaciones por pertenecer a una raza o a una etnia específica, ¿no? Y también campañas de sensibilización y educación para fomentar la igualdad de oportunidades y prevenir la discriminación en cualquier ámbito y por cualquier motivo Pues bueno, chicas, chicos, lo dejamos aquí por hoy Espero que ahí se han notado vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase Muchas gracias